temas de narcotráfico, el señor Pedro Yaranga, para hablar justamente de la situación en el Braem, y de la presencia del ministro Barranzuela, como ministro del interior, y de los intereses de este, y del señor Guillermo Bermejo, en la zona del Braem. Gracias por estar con nosotros, señor Yaranga. Creo que tiene que abrir su micrófono, porque no lo estamos escuchando. Sí, efectivamente, sí, 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 exacto, buen día. Ahora muy bien, yo quería empezar por poner un poquito de contexto y de cifras para el público. Durante la pandemia, nos hemos alejado del tema del narcotráfico, para beneficio del narcotráfico probablemente, no se ha erradicado, no se han realizado las acciones que tenían que realizarse, y el tema de la coca dejó de ser un tema prioritario, porque evidentemente han habido otras desgracias. Y quería preguntarle, ¿cuál ha sido la evolución, no es cierto, de la siembra de hoja de coca en el Perú? Durante el gobierno de Ollantumala, la cifra bajó, se logró erradicar, o por lo menos controlar. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó a partir del dos mil diecisiete, dos mil dieciocho? Efectivamente, durante el gobierno del señor Humala, con ciertos desaciertos también, pero finalmente, al culminar su mandato se ha podido avanzar bastante, y también se ha sostenido el mismo desarrollo alternativo, mayor cohesión también con los gobiernos subnacionales. Todo eso, en los últimos cinco años, se ha dejado de todo. Entonces, si al cierre del señor Ollantumala estábamos por los cuarenta y nueve y tantos hectáreas, entonces, en casi menos de cuatro años, hemos pasado a ochenta y ocho mil hectáreas, según la Casa Blanca. Pero no solo eso, eso es un desacierto de todas las personas que pasaron por de vida, obviamente, ¿no? Entonces... Ahora, esto, señor Yaranga, esto se corrobora con imágenes satelitales, ¿verdad? Por supuesto. La única diferencia entre la medición que hace las Naciones Unidas y lo que hace la la Casa Blanca es la utilización del tipo de equipo, no son errores, y normalmente la Casa Blanca presenta un poquito más, pero no mucho, y y la este las Naciones Unidas un poquito menos. Pero lo que pasa es que en el Perú se hizo lo que ni siquiera ha hecho Evo Morales en 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 Bolivia. Desde el dos mil dieciocho, este, en el caso de Perú, no sé qué especialistas, pero tomaron la decisión de prescindir los servicios de las Naciones Unidas. Toda esa función la asume de vida y de vida presentó el informe del siguiente año, ya no en forma pública, pero por lo menos en su plataforma. Pero yo digo, si una institución que hace un trabajo determinado, el mismo se supervisa, y el mismo también envía el informe. Ese es un informe de parte, no es un informe, no es un informe imparcial. En cambio, en el caso de de vida y de Colombia, hasta ahora sigue haciendo toda la medición, todo el informe, las Naciones Unidas, con todas las técnicas y los avances tecnológicos. Ahí no hay problema. Ahora, y el punto central, entonces, es que el narcotráfico tiene, o sea, digamos, se sabe perfectamente que lo que se destina al consumo local, nacional, y lo que se exporta, no pasa del diez por ciento del área total sembrada, ¿es así? Señor Yaranga, creo que se ha congelado la imagen, no sé a ver si lo están siguiendo ustedes, pero yo no escucho su respuesta. Hemos perdido la la comunicación, estamos conversando con el señor Pedro Yaranga, especialista en temas de narcotráfico, y nos está comentando que el Perú, desde el dos mil dieciocho, no se ha congelado la imagen, sí, se ha congelado la imagen, de Rosa María, sí, para mí se me ha congelado la imagen. Te invitado, Rosa María, se ha congelado la imagen de don Pedro Yaranga, un momentito, por favor. Sí, vamos a tratar de reengancharlo, a ver, porque no. Sí. No tengo ni retorno de audio, ni de imagen. Si no hay imagen. Se ha congelado. Pero necesitamos el audio para poder entender las complejidades de este problema, como nos lo va a explicar luego el señor Pedro Yaranga, probablemente la pandemia en esto no solamente no ha ayudado a nada, sino ha agravado, porque el Perú tiene un compromiso de erradicación anual, y el año pasado ese compromiso evidentemente no se cumplió, se entiende, porque, claro, no puede salir a hacer actividades de erradicación con una pandemia que obliga al confinamiento. Pero para este año, que también hemos tenido severos confinamientos en enero, febrero, marzo, tampoco se ha avanzado, y la cantidad de hectáreas erradicadas es bajísima. Si a eso se une un ministro que dice no a la erradicación, estamos en serios problemas, porque no vamos a tener ochenta mil hectáreas, ochenta y ocho mil hectáreas sembradas, sino probablemente superaremos las cien mil. Es un negocio sembrar coca, es un negocio para el narcotráfico, el narcotráfico paga por el alcaloide, entonces las pozas de maceración inmediatamente se instalan clandestinamente muy cerca a donde está la hoja de coca. O sea, esto es un negocio. El Estado peruano lo ha combatido reduciendo el tamaño del negocio. No pasar de las cuarenta mil hectáreas y reducir, reducir, y reducir, e ir convenciendo poco a poco a todos los agricultores a ir a otros cultivos alternativos. ¿Por qué? Porque ganas un poquito menos, pero no tienes el problema policial. No te relacionas con delincuentes. Vives más tranquilo. La gente te dice, bueno, sí, puedo sembrar otra cosa y vivir más tranquilo. No saco tanta plata, pero tiene que ser algo que me dé algo, que me permita vivir a mí, a mi familia. Esa es la historia. Así se logró en el Guayaga. El Guayaga, el cultivo alternativo, triunfó porque finalmente la gente no quería estar involucrada en asuntos de sangre. Porque termina metido con armas, con pericuentes, con muerte, con destrucción. Entonces, iban migrando a otros cultivos hasta que finalmente la presencia se redujo notablemente. Señor Yaranga, ya lo tenemos nuevamente con nosotros. Nuevamente. Fue un problema técnico, estimada Rosa María, el internet a través de España. No pasa en estos tiempos. No, le comentaba al público que además el compromiso de erradicación de Perú es un compromiso internacional. El año pasado no se pudo cumplir, y este año tampoco. Entonces, ¿cómo? Eso también tiene que haber contribuido al crecimiento de las hectáreas de de hoja de hoja. De hecho, pero en eso, de hecho que también tenemos una observación, serias observaciones a este gobierno, sobre sobre todo a este ministro del interior, pero la mayor culpa no la tiene este gobierno, la tienen las personas que estuvieron en el cargo anteriormente, porque eso fue un gran descuido. Están hablando, porque la meta es de veinticinco mil hectáreas, están hablando de mil, no estamos en mil, estamos entre setecientos y tantos, para ser precisos. Entonces, no hemos avanzado casi a nada. Ahora, señor Iaranga, este tema lo hemos conversado antes, pero en Guayaga se lograron triunfos porque se convenció a los campesinos, a los agricultores locales, que si en otros cultivos alternativos ibas a ganar un poco menos, pero no ibas a tener problemas con la policía, con los delincuentes, con hechos de sangre, con armas, y que valía la pena el cambio. Se ganaba un poquito menos, pero no mucho menos tampoco. Sin embargo, hoy por hoy, convencer en el BRAEM, en esos términos, parece ser muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede convencer a los agricultores de cambiar a otros cultivos? Se ha descuidado tanto, en el caso de San Martín, obviamente, se ha hecho un trabajo de consenso. Todo trabajo de esta política, que es una política social, tampoco se puede hacer apartando a los cocaleros, imponiendo cosas. Hay que consensuar con ellos. En el caso del Guayaga, se ha avanzado mucho, pero durante estos cinco últimos años, también ha retrocedido. Por ejemplo, una de las zonas de mayor producción está en Guayaga Central, la parte de Tocache, ni que decir Santa Rosa de Misoyo. Yo hace algunas semanas fui haciendo un trabajo, porque yo estoy casi en todo sitio, pero me fui por una nueva ruta, que es la Sierra de la Libertad, Guamachuco, que tiene una grata historia, y luego bajé al río Marañón, y me hizo recordar esta hermosa obra de Ciro Alegría, la ser gente de oro. Gente de oro, claro. Exacto, exacto. De ahí pasé hasta Pataza, hasta la puerta de entrada, al Gran Pajatén. Entonces, ahí he constatado de que, por ejemplo, históricamente había un corredor por esa zona, que viene por Santa Rosa de Misoyo, y se contacta por Buldibuyo, en la zona de la provincia de Pataz, que también hubo, hay problemas con el terrorismo, y que la Comisión de la Verdad, por ejemplo, no ha registrado, pero felizmente yo ya lo he documentado todo eso. Entonces, toda esa zona nuevamente se está incrementando. Juanjui, ni que hablar, la zona alta de Juanjui. Guayaga Bajo, hay pistas nuevamente en Guayaga Bajo, entonces, todo se ha descuidado en estos últimos cinco años. Yo creo que esas personas que no hicieron nada. Claro, entre que cambiamos de presidente, entre que hay un golpe de Estado, entre que viene una pandemia, claro, el narcotráfico pasa a ser un problema casi, casi desaparece, no está en la gran ciudad, es un tema clandestino, por su naturaleza, ¿no cierto? Está en el campo, y los agricultores de coca dicen cosas como, bueno, mientras no nos vean, nadie nos ve, lo seguimos haciendo, nos pagan bien, porque paga bien la coca, paga muy bien, y entiendo que en estos últimos momentos se está pagando mucho mejor. Entonces, la tentación es enorme, irse al cultivo de la coca. Y ya no es una la tentación, ahora hay, como lo hubo, hay que recordarlo, hacia el dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil seis, de grupos cocaleros que se allá aliaron con Ollantumala, y luego Ollantumala los deja de lado, por supuesto, más bien su gobierno fue muy represor, pero el mismo discurso de la hoja bendita, de la hoja sagrada, de la industrialización, el ministro dice que el principal insumo de la de la Coca-Cola es la hoja de coca, disparate de ese tamaño, y aquí no pasa nada, y sigue sentado, ¿Ah? Este digamos, ¿Usted cree que se están recomponiendo fuerzas, aliadas al narcotráfico, hay que decirlo, en el campo, que utilizan estos discursos para, y ahorita tenemos una abuela que están tomando el puente de Inamari, para evitar la erradicación. ¿Qué está pasando acá, políticamente, digamos, y ¿Cuáles son los aliados políticos del narcotráfico? Políticamente hay algunos sectores que se están activando muy bien, y este gobierno en parte ha contribuido en eso, los funcionarios también lo han contribuido, pero eso de vivir de la coca con mucha plata al cantante sonante, eso un poco se está acabando. Mira, solamente por decirte una cosa, si evaluamos, por ejemplo, por, porque la mayoría de los cocaleros ya posean, eso es una realidad, porque por ahí se ganaban un poquito más, pero cantante y sonante, los insumos químicos siguen ingresando en las, en la misma cantidad, la única diferencia es que cada día es mucho más caro, porque tienen que pagar más coimas. Lógico. Entonces, este, pero el, hemos sacado en cifras, en diversos lugares he sacado, y un promedio solamente cantante y sonante, por cada kilo de pasta básica de cocaína, el cocalero, sabe cuánto, el que posee, ¿sabes cuánto gana? 40 dólares sin líquido. Ya. Pero si a esa persona le interviene su poza, ese ya se fregó, quedó con deudas. Claro. Si, si tiene más de una poza, igualmente ya quedó. ¿Quién gana en este, en este negocio? El intermediario, el que compra y revende, no el productor, ni siquiera el cocalero. Uno y otro es que la coca trae una serie de problemas. Por ejemplo, en estos últimos seis meses, casi medio año, un poquito más, la coca está con un precio bajo. En la mejor zona, la arroba de, la arroba de coca, una arroba es once kilos y medio. La arroba de coca estaba entre ciento ochenta a doscientos soles, que era el precio tope y que estaba muy bien, y actualmente esa arroba de coca en la mejor zona está a cuarenta soles. Si sacamos monetariamente, al cocalero solamente le alcanza para pagar a los jornaleros. Él ya no gana nada. Pero en otros lugares está treinta, treinta y cinco soles. Es decir, al cocalero no le alcanza ni siquiera para pagar al jornalero. Entonces, lo que la mayoría están haciendo es machetear. Machetear es cortar la coca para esperar que, con algunos meses más que retoñe, en espera de que mejoren los precios. Pero hasta ahora no está mejorando los precios, son casi medio año. Entonces, ¿de qué vive esa persona? Entonces, ¿por qué se ha incrementado el número de hectáreas? Exacto, exacto. ¿Por qué se ha incrementado el número de hectáreas si el precio no ha mejorado? Eh, bueno, los años anteriores incrementaron, pero también hay personas que siguen incrementando, como también hay personas que ya están dejando de lado la coca, porque en la coca, lo otro que no dice estas personas que aparentemente hicieron para una industrialización, una evaluación técnica, que no tienen sentido, pero la coca, así, cantante y sonante, es casi no apta para el consumo humano. Yo he hecho todo el recorrido, por ejemplo, antes de la pandemia, me ha llevado como dos semanas. He entrado, por ejemplo, por la parte de la Sierra del Cusco, he estado en Quillabamba, me quedé tres días. Me quedé tres días porque he visto que la coca de Quillabamba sigue siendo orgánica y ancestral, y esos campesinos solamente están sacando tres cosechas al año. Solamente la falla que tenían era en el secado para el chaccheo, así que les he terminado enseñando cómo se hace el secado. Pero me encantó porque ahí no contaminan absolutamente nada. Pero las otras cuencas cocaleras, sí, pues, sacan hasta cinco cosechas. A base de qué? Hormonas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, y el piso, el suelo, ya parece como que alguien le hubiera echado cemento. Para recuperar esos suelos, estimada Rosa María, llevan por lo menos catorce, quince años. Pero hay formas, porque eso también se hizo en el Alto Vallaga. Entonces ya se hacen huecos, por ejemplo, para los productos del cacao, por ejemplo, es cuatro por cuatro. Midiendo el cuatro por cuatro, haces huecos, o sea, haces maceteros. Pones ahí abono orgánico y el cacao que esté a cierta altura, recién lo trasplantas. Ahí sí desarrolla. Y poco a poco va recuperando el piso. Ok, o sea, usted lo que cree es que con estos precios, por un tema ya de mercado, no de acción del Estado, la producción de coca va a comenzar a retroceder. Sí. Por ejemplo. Solamente por mercado, porque los precios están bajísimos. Bajísimos. Por ejemplo, en el caso del brain. El consumo mundial se ha reducido. No, lo que pasa es que en el a nivel mundial hubo bastante golpe en la parte de Europa. En la parte de Europa y también con todas las debilidades, la policía especializada está trabajando muy bien en el Perú. Entonces, si hay golpes en ambos lados, el precio baja. Ok. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero algunos, miras, estoy hablando de cientos de cocaleros, por ejemplo, del brain. Se están en lo sabes dónde, a Puerto Inca, se están yendo a Ucayali, se están yendo al Urubamba, se están yendo a Madre de Dios, pero no a sembrar más coca, porque ellos ya han vivido esa mala experiencia. En el caso de Madre de Dios, se están apostando por cacao orgánico y castaña. En los demás casos, es full cacao, porque ellos ya saben por qué esa mala experiencia que han pasado. Ya, y por qué entonces, con toda esta historia que nos está contando, pues parece que en Pichari, el señor Bermejo, es tan popular, y el señor Barranzuela, le sirve para agitar a las masas, y evitar no a la erradicación. Llegaron tarde a la historia. ¿Qué les pasó? Se perdieron la explicación completa. Yo creo que ellos no han visto ni siquiera réclame, ¿no? Entonces, este, alguien les ha contado un cuentito de que la coca se industrializa cuando todos sabemos que la mejor industrialización es la pasta básica de cocaína. Que después de eso no resulta nada. Evo Morales, revisemos, ha hecho panes, galletas, este, caramelos, ha hecho hasta aguas gaseosas, ¿y qué mercado tuvo eso? Nada, ni los mismos campesinos compran. Entonces, eso fue un gran fracaso, pero encima, pues estamos viendo que es una coca altamente contaminada. Además, aunque fuera un éxito, jamás va a pagar lo que paga el narcotráfico. Por supuesto. Si fuera un éxito el mate de coca, o sea, Enaco no, no paga a los cocaleros lo que paga el narcotráfico. No, en absoluto. En absoluto. Es más, lo que pasa es que Enaco compra, a la vez vende. ¿A quiénes vende? A las comunidades altoandinas, para que chachen. Exacto. Pero lo que a estas alturas lo que se debería hacer es un trabajo totalmente social, de sensibilización a los productores. conversando, ellos entienden, con excepción de esos dirigentes radicales. El resto de los cocaleros saben, porque esto de continuar persistiendo en la coca, ya no lleva nada. Y en el caso del Brain, hay ejemplos claros, y cuando yo les hablo, ellos simplemente mueven la cabeza, porque antes me criticaban, ahora ya no, porque saben que tengo razón. En la parte del río N, en la margen izquierda, más o menos son gente rescatada de las hordas de Sendero Luminoso. Gente que cuando se escaparon o lo rescataron, no tenían ni 30 soles en el bolsillo. Entonces empezaron con capitales préstandose, en el mejor de los casos, 80 soles, 50 soles, 30 soles. Tomaron las tierras y trabajaron de que amanece hasta que anochezca, pero a todos los días de tarde y noche, pero con, ni siquiera con maquinaria, hacían con machetes, con hachas. Esa gente actualmente en producción, cantante y sonante, por lo menos tienen un poco más de 20 hectáreas de cacao en producción. Todos ellos actualmente están exportando para el mejor chocolate del mundo a Europa y cierran ellos, hemos sacado en números, por lo menos un promedio, pagando todas sus deudas anualmente por lo menos con 80, 90 o 100 mil soles, cantante y sonante a la mano, y plata totalmente lícita. ¿Cada uno de ellos? ¿Cada familia? Cada uno de ellos, efectivamente. Ese ejemplo les cuento a los cocaderos de Pichar y dicen, no, es que abajo hay pistas. ¿Cuál pistas? A ver, demuéstrame. No, es que seguramente están traficando. ¿En qué están traficando? Andan, andan, mira los campos, ¿cómo están? Y encima que ellos sí cuidan el medio ambiente, pues, porque la coca destruye el medio ambiente, mira, contamina el medio ambiente, contamina el aire, contamina el agua. Ahora, ¿por qué hay entonces 80 mil hectáreas? Si usted cree que está cambiando la mentalidad, que es un trabajo que se hace poco a poco, lo cierto, ¿por qué hay tanta? ¿Por qué se ha duplicado prácticamente el número de hectáreas de cultivo? Porque tenemos funcionarios, pues, que no tienen una visión adecuada. Entonces, en vez de sensibilizar, ellos hablan tontería en media y los cocaderos se ríen. ¿Pero qué es lo que falta? Por ejemplo, en estos cinco años yo he aprendido algo. Por ejemplo, yo soy parte de la Escuela de la Católica de Gerencia Social, y los gerentes sociales nosotros siempre nos diferenciamos de los economistas, porque nosotros tenemos una visión mucho más amplia de desarrollo. Nosotros hacemos medición multidimensional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Carreteras, que lo he escuchado en algo el presidente, está muy bien. Él habló de un hospital en Pichari, está muy bien, aunque los hospitales están muy cercanos allá, pero digamos que está muy bien. Y lo otro que hay que hacer es más postas sanitarias. No es necesario hacer más hospitales. Los hospitales solamente deben estar en los lugares donde están. Esos hay que mejorarlas con infraestructura y con especialistas. En el resto hay que regar postas sanitarias, pero con adecuado personal y con ambulancias a la mano. Cuando cuando hay alguna oportunidad, inmediatamente a llevarlos al hospital más cercano. Eso es totalmente funcional. Lo otro es educación. Claro, pero digamos, estos son bienes sociales que tienen que ser entregados en esas comunidades. ¿Eso va a dejar que dejar de que los agricultores siembren coca? Bueno, sensibilizando, sí. Ellos son, por lo menos son conscientes. Muchos cocaleros, por ejemplo, estas últimas semanas me han estado llamando, me dicen, mira, ¿qué nos sugiere? Este precio ya se queda, se va al diablo la coca. Es una preocupación. Y les digo lo que siempre les he sugerido, que está mal simplemente pegarse a la coca, porque la coca no te asegura nada. En cambio, otros productos sí. Y en la coca has destruido, sobre todo, lo mejor que tienes, el campo, la tierra, es recuperar la cuesta, pero no es inmediato. ¿Qué hay que hacer? Reforestar inmediatamente, para que no vengan mayores avalanchas y que en tiempo de lluvia se lleve tu casa, que el riachuelo aumente. Entonces, para todo eso, hay que sembrar más árboles. Y hay que hacer un giro. Cuesta esas cosas, cuesta, porque no es de noche a la mañana. Pero por lo menos hay que asumir eso para que dejes un buen, una buena herencia a tus hijos. Bueno, en el campo nada, es de noche a la mañana, todo el cultor sabe que todo es un proceso. Así es. Para que la plantita crezca hay que primero sembrarla, ¿no? Entonces, el asunto para usted aquí, en este discurso político de Bermejo, ¿qué es lo que hay detrás? La necesidad de construir una base de votantes, una base social, porque Humala se dio cuenta rápidamente de que ahí no estaban sus votos. Claro. ¿Qué le han engañado a Castillo? Es más, en el caso de Humala, pues, este, en el, su entorno inmediatamente el cambió. O sea, supo escuchar a las personas. En administración pública hay una receta que es este, que es muy impactante, ¿no? Si no sé nada de administración, tengo que traer asesores a las personas que que saben. Claro. Inmediatamente ellos me van a enseñar. Eso es tener buenos ministros, buenos asesores, y este, poco a poco iré aprendiendo, avanzando. Eso es lo que ha pasado con Humala, ¿no? Pero en este caso, lamentablemente. Con Castillo parece que, con Castillo parece que no aprende, y tenemos a un ministro del interior, que es prácticamente promotor de la coca, del cocalero, va a pichar y le dice a la gente, mañana tienen que hacerse sentir, no a la erradicación, y luego lo hace el ministro. Entonces, una persona que grita no a la erradicación, y que luego dice, no, no, es una cuestión semántica, me han tomado literal. ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿No? Eh. Pero este señor no entiende ni siquiera, pues, por ejemplo, él habla de la coca-cola, que hay que exportar coca para la coca-cola. El Perú, desde hace muchísimos años, exporta coca de tercera calidad para la coca-cola. Pero la coca-cola la toma la coca, extrae el alcaloide, la droga, para fines medicinales, y solamente utiliza como saborizante. Exacto. Y una cosa tan bonita, o sea, son doscientas toneladas al año, de hoja, de hoja. Nada, pero nada, 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 que no se usa, porque para un saborizante, que se puede usar o no en determinadas gaseosas. Punto. Y el resto para medicina. ¿De qué están hablando? O sea, nadie necesita ochenta mil hectáreas de coca, no hay forma de industrializar. No hay forma. No hay forma. Ni siquiera cuarenta mil, tal vez cuatro mil, tal vez cuatro mil, con cuatro mil se puede hacer algunas cositas. No se necesita más. El resto va al narcotráfico. Eso ya es sabido. Ahora, ¿qué está pasando con el narcotráfico? En el Perú, bueno, gracias a Dios, el narcotráfico no es visible en el sentido de que tengamos a los que todo el mundo sepa, ¿no es cierto? Quién maneja las firmas y quién maneja los carteles de la droga. Usted siempre ha dicho que están ahí, o sea, alguien saca la droga del Perú y ese alguien está conectado con alguien al otro lado. Eso se llama representantes y los representantes son los mismos peruanos. Muchas veces ligadas a una sola familia. Entonces hablamos de clanes familiares. Entonces los clanes familiares están en la selva, están en la sierra, también están en la costa. En zonas donde ni siquiera hay producción de coca en harta cantidad, por ejemplo, el puerto de Paita. Toda esa zona está, pero es la zona donde cuesta más, más cara este la, la, la droga. Y por lo tanto también hay más presencia de sicarios, de personas del crimen organizado. ¿Sale de Perú como cocaína o como pasta básica? Sale como pasta básica y también como cocaína. Pasta básica, porque Brasil, nosotros estamos juntito Brasil. Brasil en consumo de droga es el segundo después de los Estados Unidos. Entonces las drogas baratas más se hacen de pasta básica, no de cocaína, porque es muy mucho más cara este la la cocaína. Claro. Entonces la la hoja de coca, eso hay que explicar a la gente, sirve principalmente para hacer cocaína, no sirve para otra cosa. Así es. Es una droga. Y además Perú, Bolivia y Colombia son países benditos para ese cultivo. No se cultiva de esa forma masiva en ninguna parte del mundo. Por eso se cultiva acá, por eso que tenemos prácticamente el monopolio mundial de la producción de hoja de coca. Entonces digamos, sabiendo esto y sabiendo que esto está asociado al delito y que no va a haber una legalización de la cocaína próximamente, ¿qué debería hacer el señor Pedro Castillo si quiere ser sensato en este tema? Yo creo que debería asesorarse mejor, ¿no? Entender cuál es el problema real, porque finalmente van a aprender, van a nuevamente, va a salir toma de carreteras, como lo que está pasando en Madrid de Dios, como lo que está pasando en Puno, pero ya con otros intereses, ¿no? Pero también hay que hay que ser claros en que en el caso de la coca no se va a poder erradicar todo, porque tenemos un consumo interno, pero quizás un poquito más, porque hay suelos, lamentablemente, porque son suelos especiales, o sea, la coca crece en cualquier sitio, por ejemplo, acá en Lima, yo he sembrado en macetero, pero después he llevado, después de cosechar mi coca, he llevado al laboratorio y no tiene casi nada de alcaloide, por lo tanto, la coca necesita un suelo especial para que tenga alcaloide. Entonces, pero en el Perú tenemos suelos que solamente dan para coca y no dan para otra cosa. En esos lugares que continúen con el sembrío de coca, pero de una forma orgánica, natural, no en las condiciones como están haciendo ahora, porque con tanta utilización de agroquímicos, ¿sabe qué hacen? Están matando a los animalitos que sirven de control natural del medio ambiente. Entonces, las consecuencias vienen después. Más enfermedades y ellos requieren mucho más este agroquímicos, mucho más letales. Hasta los que están prohibidos se utilizan en la coca. Ahora, usted cuál cree que sea la perspectiva, si nos está diciendo, los las tierras están degradadas, el que se va de la coca ya no regresa a la coca, se va a sembrar otra cosa, se va a otro lugar, con tierras degradadas, con un precio de coca bajísimo, de repente va a haber una, digamos, una extinción natural sin que se radique nada. ¿Eso es posible de creer en los próximos años? Yo diría que este es el momento, porque ya la mayoría de los cocaleros están sensibilizados para llegar con cosas mucho más, con una propuesta mucho más social. Ok. Para que ellos poco a poco empiecen este hacer ese giro, que es costoso, obviamente, quirotáctico para cultivar en sus tierras con otros productos. Ok. Pero también es cierto que hay cocaleros que son microparceleros. Por ejemplo, si le hablo del brae, vamos a hablar de samugare, que es palmapampa, históricamente conocido. Allí los cocaleros tienen, pocos tienen una hectárea. La mayoría tienen media hectárea y cuarto de hectárea. ¿Qué cultivo alternativo podríamos hacer de ahí? Posible. Absolutamente nada. Entonces, la única salida es que esas personas vendan su propiedad y se vaya en otro sitio, comprar otras propiedades en otro sitio, puede ser en Ucayal, en Atalaya, en lo que fuere. Entonces, esa puede ser una solución. Pero persistir con un cultivo alternativo en microparceleros tampoco tiene resultado. Es que el problema en el Perú, usted ha dado ahí el deuda ya, no solamente se importa en cualquier agricultura. La real reforma agraria es acabar con el minifundio. O sea, agricultura de tres hectáreas no hay. Una familia no vive con tres hectáreas, como dice, salvo que se dedique al narcotráfico, ¿no? Que tenga la poza de maceración para dar servicio al resto, pero si no, no va a vivir de eso. Ese es el problema más serio y de eso no se toca en el Perú, pero la mig, la, la microempresa agrícola, es un desastre, porque eso es el hambre para todos. Menos de veinte hectáreas, no hay forma. No rindo. Así es. De eso no vive una familia. No rindo. Pero además, además, el mayor problema que tienen los cocaleros es que, por ejemplo, alguien que tiene, digamos, ¿cuánto? Ocho hectáreas de coca, que es un señor contentado. Pero en el camino él va teniendo hijos. Claro. Sus hijos van a tener hijos. O sea, la familia va creciendo. Y todos quieren vivir en la chacra. Y la chacra se va reduciendo porque eso tiene que distribuir a cada familia. No, pues, es que ahí tú tienes que decir, papito, todos no pueden vivir en la chacra. No puede, no se puede. No va. No, no, no lo puedes partir en pedacitos porque no da. No da para que ocho familias vivan. Para una familia así, pero para ocho no. Así es el problema. Ahora, en el futuro cercano, cuando usted vea Bermejo, o hace señor Barranzuela, ¿están haciendo política o realmente tienen contacto con los cocaleros, son personas de la zona, dirigentes, en fin? O, o usted cree que esto es simplemente un aprovechamiento político. Bueno, no sé si esa es una forma correcta de hacer política, ¿no? Porque lo que estuvieron haciendo es asesorar, no sé en qué asesorar, pero el asesoramiento solamente era para que saquen las bases militares, para que protesten contra la policía, para que cuando llegue a las intervenciones ataquen a la policía, para que se armen. No sé qué tipo de política es eso, ¿no? Pero una forma de desarrollo, absolutamente nada. Para cambiar la vida de esa gente, absolutamente nada, ¿no? Entonces, diario decirles de que son nuestros enemigos, más o menos imitando el lenguaje que utilizan estos remanentes, ¿no? Que los que vienen a erradicar la coca son nuestros enemigos, ¿no? Porque la coca es la coca mama, la coca sagrada. Obviamente, la coca sagrada, estamos hablando desde tiempos muy ancestrales, pero estamos hablando de la coca orgánica y natural, ¿no? De la coca que tenemos actualmente. Claro, no la que va al narcotráfico. Ahora, la camarada Vilma, que ha aparecido en un audio que ha circulado mucho en las redes sociales y en algunos canales de televisión, no se ha probado vinculación alguna con Bermejo, con Barranzuela, o con cualquier otro, pero tiene el mismo discurso, como usted dice, es no a la erradicación. A los que vengan a erradicar hay que matarlos, hay que apedrearlos, en fin, armarse contra ellos. ¿Por qué entonces Bermejo puede tener el mismo discurso que la camarada Vilma, perdón? Bueno, el proceso que él tiene es un proceso delicado y el proceso de él es por pertenencia, ni siquiera es por colaboración, porque hay colaboradores eficaces que son los mismos senderistas que luego fueron capturados por la policía que indican que él ingresó varias veces a los campamentos y que habría recibido dinero incluso para sus movimientos dentro del país, se fuera. Entonces, en algo a lo mejor él concuerde con esta camarada Vilma. Claro, porque lo que usted nos está explicando no tiene ningún sentido. Si yo quiero trabajar en mejorar la vida, de eso se trata, mejorar la vida de la gente en el Braem, entonces, al contrario, tendría que llevarlos a cultivos que no degraden la tierra, que les paguen un mejor precio, que mejoren su calidad de vida. Pero la coca no ha mejorado la calidad de vida de nadie. En absoluto. En absoluto. O sea, yo, salvo que seas parte de una firma, o seas parte de un representante del narcotráfico, pero no ha mejorado la vida de nadie. O sea, hay un problema social, por supuesto, viven en condiciones miserables, por supuesto, pero viven en condiciones miserables desde hace cuarenta años sembrado la misma coca. Entonces, ¿cómo va a ser sagrada si no mejoras? No se entiende el panorama completo, señor Yaranga. Y acá en el tema central es la presencia militar y el problema de los remanentes de Sendero Luminoso, que son, como usted ha dicho, varias veces más narcotraficantes que terroristas, ¿no es cierto? ¿Cómo se ubican actualmente, frente a este gobierno y frente a la situación actual, estos remanentes? Ellos hicieron campaña por el presidente Castillo, abiertamente lo hicieron, asesinando a personas, amenazando a personas, y bueno, ellos actualmente se sienten empoderados porque creen que esa campaña que ellos han tenido ha tenido el resultado por el triunfo del presidente Castillo, cosa que es totalmente falso, ¿no? Porque ese es el bolsón electoral que año tras año siempre está esperando a última hora. Eso pasa en la Sierra Central y parte de la Amazonía, pero normalmente esos votos se van a varios partidos, o sea, ellos escogen, dicen, los contestatarios, escogen y van. Claro, un voto de izquierda va a buscar a un líder de izquierda y va. Así es, pero en este caso, todo ese bolsón se han ido por un solo lado. En la primera vuelta, faltando pocos días para las elecciones, y en la segunda, sí, pues, eso fue mucho más contundente, ¿no? Entonces, por eso ellos se sienten de que representan a los pobres y que ellos tienen, pues, la razón. Entonces, por lo tanto, exigen, dice, hay que sembrar más coca, porque la coca es sagrada, porque la coca nos ha salvado del hambre, la miseria, porque la coca es alimento. Sin duda alguna, la coca tiene muchas bondades, pero no la coca contaminada, pues, con agroquímicos, ¿no? No la que pase más, pero... Cualquier producto, por muy sustancioso que sea, pero si usted lo contamina con agroquímicos, ya es nuestro acta para el consumo. Entonces, esas cosas a la gente hay que explicarlos, pero ellos siguen presionando, siguen desplazándose, pero históricamente también hay que decirlo que Sendero, si no hubiera sido por la plata del narcotráfico, nunca hubiera podido avanzar más. En el mundo, en el mundo, toda organización subversiva, terrorista, siempre viven de la droga, de la amapola, o del petróleo, o del negocio de las armas. De lo contrario, no tendría, porque esas cosas, pues, tienen costos altos. Entonces, por lo tanto, no la podrían sostener en el tiempo y en el espacio. Ahora, yo no creo que el ministro del interior pueda tener vínculos, digamos, las organizaciones criminales, sobre todo las de narcotráfico, son tremendamente sofisticadas, ¿no? Yo no creo que, discúlpeme, pero puedan asociarse con un, con estos payasos, ¿no? Alguien que sale a decir que la hoja de coca se le sumó a la Coca-Cola, no puede ser mi socio en el narcotráfico, es un payaso completo, ¿sabes? Es como si hubieran aterrizado en el tema, ¿verdad? En este caso, aterrizaron en el tema, entonces van a sacarle alguna ventajita, pero la verdad que es una cosa completamente disparatada, ¿no? Yo me imagino que hasta los campesinos se ven reír de escucharlo. Es una payasada completa. Acorde a la tecnología, lo que hay que hacer, creo que es resetearle su mente, ¿no? Para que se actualice. Sí. Porque son políticas muy desgastadas. El problema es que es el ministro del interior, el problema es ese. Así es. Cualquier hijo de vecino, ya que importa, uno puede pensar tonterías, ¿no? Hay gente que se cura el COVID con dióxido de cloro, pues pobrecitos morirán, ya, selección natural, pero es el ministro del interior, ese es el problema, y parece ser que Pedro Castillo no lo quiere mover, ese es el problema más grave todavía para toda esta situación, porque le garantiza los votos de la para la investidura de Mirta Vázquez de un sector que controla Bermejo dentro de la bancada. Así de locura todo el asunto, porque este es este es puesto por Bermejo, es hombre de Bermejo en el en el en el en el avance la erradicación. Lo que pasa lo que pasa es que ya ha cometido el error en en la erradicación hay que tener presente los meses. Normalmente se avanza con la erradicación hasta noviembre y parte de diciembre, de ahí ya no, porque vienen los meses de lluvia, y eso significa paralizar hasta marzo del siguiente año. Lo que este señor ha dicho es que hasta un nuevo aviso es paralizar hasta el siguiente año. Después veremos, después veremos. Claro, lo que pasa es que pero ha paralizado, erradicado en el BRAE, ¿verdad? O en todo el Perú. A nivel general, el anunciado a nivel general. Entonces, por eso es que los cocaleros pues de San Gabán, que son también muy radicales, entonces han salido y han atacado a la policía, han quemado las pertenencias del del personal de Cora, también de la policía, lamentablemente la policía está atada de manos porque está amenazada. La policía muy bien en esos actos pudo haber utilizado la fuerza, hasta las armas, pero ellos están pues amenazados, lamentablemente. Están retirados, o sea, no tienen el respaldo de su ministro, no hay forma. No tienen el respaldo del ministro del gobierno. Y lo que está pasando en este momento en el puente Inambari, ¿cómo se explica? Es que en el tiempo ellos han aprendido, pues no esta toma tranquilamente pudieron haber hecho en la zona, por ejemplo, de mayor producción de coca, que es el Brian. Pero tomar una carretera del Brian no es lo mismo que tomar con una interoceánica. Entonces, todo eso está evaluado, tácticamente calculado, y ahí están uniendo varias fuerzas. Ni siquiera es un tramo, son varios tramos. Entonces, si va la policía, los van a atacar y la policía no se va a defender. Claro. Mientras tomen decisiones. Claro, pero ¿cuál es la plataforma? ¿Qué es lo que están buscando? No a la no a la erradicación. Claro, porque ya el ministro les dio la razón y hasta marzo tienen cancha libre. Total, ¿para qué protestan? Lo que pasa es que quieren seguir presionando, pues. Claro, pero eso será para el próximo año, pero para cosechar ahorita pueden hacer lo que quieran. El precio nos va a mejorar. Porque a lo mejor después van a exigir más precio para la coca. Es decir, que el narcotráfico pague un poquito más. Ah, ya, entonces el paro no se lo están haciendo el Estado, se lo están haciendo los narcos. Me da la impresión porque actualmente la coca está pues con precio bajo. Ah, ya, está clarísimo. Entonces, por si acaso, el paro en el puente Inambari, el señor Yalanga nos está explicando que es por un problema de precio, que están parando los cocaleros frente al narcotráfico, no frente al Estado peruano. Increíble. Bueno, la patronal es el narcotráfico, así que tendrán que parar, pues, ¿no? Lo cual es una muy buena noticia para todo el Perú, que el narcotráfico pare, se fue de huelga. Excelente. Que los dejen vivir en el puente, todo lo que puedan. Si están de huelga, no producirán coca, pues, ¿no? Lo que aquí hay que hacer es unir fuerzas, pero no solo unir fuerzas, pues, como país. Nosotros deberíamos unirnos, no solo con los países productores, sino con todos, porque en este tema del narcotráfico están incluidos todos. Todos deberían aportar, es decir, en todos los países deberían golpear, principalmente en Europa, que es el lugar mucho más preciado y donde los precios son altísimos. Los aportes y los golpes, con eso sí es posible bajar el tema de la droga y controlar lugares, pues, donde se está incrementando el crimen organizado, como el caso de Brasil. Una de las amenazas que pocos hablan, y en la policía también no hay una especialización todavía, salvo algunos nichos, es el tema del PCC de Brasil. El PCC de Brasil actualmente está controlando casi más del ochenta por ciento a Brasil, como empezaron de los penales. Después ha empezado a controlar Paraguay. Paraguay ahorita es tierra de nadie. Por eso es que los narcobuelos que van de Bolivia no van directamente a Brasil, porque en Brasil hay interdicción. Se van a Paraguay y de Paraguay recién se van por tierra a Brasil, desde Brasil a Europa. Entonces, ¿cuál es la especialidad que tiene el PCC? Que ellos van a delinquir a un determinado país, son capturados y ingresan a los penales y aceptan eso. Pero desde los penales es donde empiezan a trabajar captando a los criminales nativos de la zona. Y les encargan y les convierten en familia. Eso siguen extorsionando, de eso viven, y poco a poco van creciendo. Para que el público entienda antes de despedirnos, ¿qué cosa es el PCC? ¿Cómo se dice? El primer partido de la el primer partido de la capital de de Brasil. ¿El primer partido de Brasilia? Brasil, de Brasil. Ok, pero ¿cómo primer partido? Es, bueno, no tengo, en el momento no sé. ¿El PCC es un partido político? No, 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 es un, es un, este, es un partido del crimen organizado. Ah, ok. Es una organización criminal. Es una organización criminal, ya, ya, ya. Es una mafia, como una mara, que tiene ese nombre. Exacto, exacto. Ok. Muy bien, señor Yaranga, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos ha dado datos muy relevantes, como el precio de la coca, como la degradación de la tierra, y muy interesante que la protesta en el puente Inambari, tal vez no sea contra el Estado peruano, porque esto no lo va a erradicar, y no contra los narcotraficantes, por el precio justamente que les están pagando. Abel, no sé. Rosa María, si tenemos varias preguntas, mientras yo le pregunté al señor Yaranga, te he mandado a tu teléfono el último comunicado que hace minutos ha sacado el Minter, para que lo puedas leer. Eh, don Pedro, eh, nos escriben de Quillabamba, que es donde llega nuestra, tenemos una emisora, Enaco ya no compra la hoja de coca, son los comerciantes quienes la compran a precios irrisorios, ellos a su vez lo venden, ¿a quién? Solo ellos saben, Norma. Eso es lamentable, eso es lamentable porque históricamente Quillabamba mantiene a Enaco, y mantiene con la coca de mejor calidad y coca orgánica. Por eso es que históricamente en la parte de Quillabamba, que es la sede de Enaco, siempre se ha pagado el precio más alto, y lamentable en los últimos cinco años, un poquito más, todo eso ha caído porque han estabilizado el costo bajo la presunción de que si pagamos bien, igual a todos, entonces todos van a entregar, cosa que no ha sido, pues así, hasta ahora, la única zona donde entrega oficialmente es Quillabamba, pero qué lamentable que eso esté pasando. Por eso es que las cuentas de Enaco ya desde hace años, ya están en rojo, toda una vida siempre estuvo en azul. En los años noventa y cinco, nos dice Mary, la coca en el Guayaga se sacaba, se secaba, porque el gobierno lo fumigaba desde los aires, porque no se hace lo mismo ahora en el Braen. Claro, efectivamente, también eso se hizo en Colombia porque esa fumigación no solo afecta a la coca, en general afecta también a otros cultivos, y por lo tanto, eso se ha prohibido hasta en los convenios internacionales, por eso la erradicación se hace planta por planta. ¿Qué soluciones podemos dar a este problema? Solamente erradicarlo, o hay algo más? Y segundo, usted cree que estamos en camino a ser un narcoestado, como algunos están ya hablando de este tema. Prácticamente estamos, tal como estamos, estamos para convertirnos en un narcoestado, un lugar paradisíaco para los traficantes de droga, y espero que no, pero para eso tiene que haber, pues, por lo menos una visión mucho más social, ¿desde dónde? Toma de decisiones de parte del gobierno. Buenos ministros, buenos funcionarios. Claro, pero lamentablemente, señor Yaranga, la derecha más extrema que utiliza términos como terrorista para cualquier persona, o narcoestado para cualquier cosa, está utilizando esto para fines políticos también. Sí, exacto. Es un estado en el cual los poderes del estado son instrumentos de organizaciones criminales de narcotráfico, y eso en el Perú no existe porque el Congreso tendría, y el Poder Ejecutivo tendría que ser, ¿no cierto?, y el Poder Judicial tendrían que ser la Contraloría, el TC, todos instrumentos de narcotráfico, y eso no está pasando en el Perú ni remotamente. Lo que tenemos más bien es un narcotráfico que funciona, que es funcional, ¿no es cierto?, en la clandestinidad. Mientras vive en la oscuridad, nadie se mete con él. Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Pero, en fin, tengo el interior, que francamente es un poco vergonzoso, ¿no?, porque es la indicación del Estado de Derecho. Lo que dice que están casi muy contentos porque los manifestantes, ahí está, cada cinco horas te permiten pasar por treinta minutos, ¿no?, y que quieren dejar en claro, no se está obstruyendo el tránsito, las ambulancias, y otras unidades de emergencia por los tramos bloqueados por la vida. Son buena gente, los cocaleros, ¿no? Entonces, el Ministerio del Interior nos informa que las ambulancias pueden pasar. Oigan, es una carretera pública, esto es un bien público, tomar una carretera, no sé si se han enterado en el Ministerio del Interior, es delito, está en el Código Penal. No, que están conversando, conversando, muy interesante, hay doscientas personas que han tomado ayer, trescientos cocaleros tomaron la vía, opcionando que cientos de vehículos, pero que manejan varados ayer en el progolado del otro mayo. La verdad es que el comunicado es francamente ridículo. O sea, el Ministerio del Interior nos informa que han llegado a un acuerdo para que cada cinco horas abran la vía por treinta minutos. Uy, están súper contentos, o sea, muy contentos del Ministerio del Interior. Pero hay que sugerirle, estima de Rosa María al Ministerio del Interior que también se olvidan de algo, que también deben llevar de algo de logística, agua, comida, porque seguramente les falta también. Entonces, con eso podría muy bien contribuir el Ministerio del Interior. Es increíble, increíble. A fin de la cantidad de libre tránsito, transporte provincial de pasajeros y de carga para el oportuno abastecimiento de alimentos. No, no están haciendo eso. Cada cinco horas les permite pasar treinta minutos. Y no sabemos por qué están protestando, porque el ministro ya les dijo que no van a erradicar nada. Y como nos acaba de explicar el señor Yaranga, ahorita arranca llover, noviembre, arranca llover, diciembre, de ahí hasta marzo, igual no van a erradicar nada. ¿Qué huelga es esta? Pero claro, alguien que sepa de lluvias, ¿no? Debería estar ahí parado. Muchas gracias, señor Pedro Yaranga, por haber estado con nosotros esta mañana. Rosa María, sí, un segundo, sí, me han insistido tanto, pregúntale sobre, ¿lo han amenazado usted, señor Yaranga? Sí, efectivamente. Sí, lo han amenazado, señor Yaranga, cada rato. Bueno, en los documentos de estos remanentes, ellos hacen una evaluación anual, y en cada documento siempre me consideraban que, decían que yo soy agente de la DEA, entre otros calificativos, cosa que es totalmente falso, ¿no? Pero ahí no pasa, no pasa nada, pero en esta ocasión sí, porque han cambiado, están empezando con asesinatos selectivos en las ciudades, lo han hecho en Satipo, lo han hecho también en Pichari, y, pero no ellos, sino acudiendo al crimen organizado, o sea, los sicarios de aquellos que viven de, del pago. La camarada Vilma tiene por lo menos algunos sicarios en Satipo, y esos sicarios los había encargado, en mi caso, y también cuatro casos de, 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 de Lima, ¿no? Para fines de aniquilamiento selectivo. Por suerte, en el camino, la policía especializada se le ha anticipado, y uno de los sicarios ya fue capturado en Satipo. Muy bien, a cuidarse, muchas gracias a Pedro Yaranga por estar con nosotros, yo sé que estás, que te he acostumbrado a estar en estas listas por años, ¿no? De enemigo público número uno, pero esperemos que los remanentes de sendero no logren la organización que se requiere, finalmente, para escalar en el asesinato selectivo. Gracias por haber estado con nosotros, Abel.